Música 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 Ok gente vamos por la parte número 5 de estas listas de lugares misteriosos de Argentina Y vamos a ir mínimamente hasta la parte 10 Recordá que es una lista no necesariamente en un lugar donde pasan cosas raras Sino el lugar en sí que sea misterioso o poco conocido Muy curioso también porque no que es lo que entra acá Así que gente sin más que decir así comenzamos 5 lugares misteriosos de Argentina parte 5 Ubicado en González Catán, Buenos Aires, Campanópolis es una micro ciudad que fue una creación de Don Antonio Campana Un emprendedor que dio nacimiento a la idea de la construcción de un sitio con claros rasgos medievales Según la descripción del sitio oficial en la web dice Extraña y atrapante, la aldea está formada por un grupo de construcciones unidas por callejuelas adoquinadas, pasajes, recovecos y lugares secretos Responde a estilos diversos del medioevo europeo unidos para producir un eclético estilo propio Por un místico camino se recorren las 12 casitas del bosque para transportarnos mágicamente hacia un lugar fantástico Cuando todo esto parece increíble nos encontramos con fuentes, lagos y puentes de quebracho para recorrer las islas, muelles, un molino de viento holandés, una capilla colonial y una locomotora con vagones El lugar puede ser visitado y tiene excursiones guiadas, el link te lo estoy dejando en la descripción de este video Este hotel está bien a las afueras de Villa Atacú, un pequeño pueblo Y del otro lado de la montaña se encuentra Rivadavia, una ciudad En este lugar se han reportado muchos eventos paranormales y ufológicos De hecho también se lo tilda como un lugar idóneo para ir a hacer rituales satánicos Dado a lo lejos de todo que se encuentra Las imágenes a continuación son presuntas pruebas de ello Sea como fuere, si es real o no, quien lo determina sos vos Así como el video que veremos a continuación que se hizo viral en la provincia de San Juan Y reza que supuestamente un grupo de estudiantes se encontró de frente con una bruja en pleno ritual Yo soy bastante escéptico con estas cuestiones, ya lo saben Pero no me deja de resultar interesante Vos me dirás si es falso o verdadero El video, ahí va Mira como viva para acá La capta Brahim No, 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 para, 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 vení, vení, vení No se quema la mente Es que no, no, no puedo filmarlo bien, para, para, para Para, alumbra, 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 alumbra en la cara Bueno, acá les relataré yo lo que sucede en este parque Enorme parque situado en mi querida ciudad Corrientes Capital El mismo se encuentra a los pies del río Paraná Y dispone de diversas recreaciones y un club deportivo grande Como es el club de regatas Corrientes También cuenta con los árboles más viejos de toda la ciudad Que llevan ahí por más de 200 años Si hablaran, dirían muchísimas cosas En ocasiones pasan cosas raras Y de hecho en un video te había mostrado que supuestamente había un ser tipo alienígena dando vueltas ahí Pero bueno, míralo cuando puedas Lo particular de este parque no es esto Sino que el mismo fue un lugar en parte de la cruenta guerra de la Triple Alianza En donde correntinos, jóvenes soldados, pelearon alguna vez En la actualidad los vecinos de la zona comentan ser testigos de múltiples apariciones De aquellos guerreros que aún recrean esas crueles luchas Se dicen también que son mejormente, si me lo permiten el término, visibles Los días de mucha tormenta y truenos Recientemente fue viral un video de un aparato de ejercicio que se movía solo ¿Cómo puede ser posible? Estamos acá en el parque Mitre Y estamos dando una vuelta Y encontramos esto Se está Se me va a cerrar Vamos Catalina, deja de jueves Prueba de aquellas apariciones que manifiestan los vecinos más añejados del lugar Ok, este lugar es hermoso Tuve el privilegio de visitarlo dos veces Y volvería por mucho más Es increíblemente extenso Las ruinas de la reducción de San Ignacio, el nombre completo Son los restos de una civilización diseñada por jesuitas Y construida por manos guaraníes Es decir, los nativos Que descoyó por su eficiencia hace casi 400 años Y por eso mismo debió perecer La fachada de su templo fue realizada íntegramente con arerisca rosada de 1610 Y su diseño barroco americano Fue reconstruido por un grupo de científicos durante el siglo pasado Es que las ruinas de San Ignacio habían estado sepultadas bajo una jungla durante casi dos siglos O sea, fue un trabajo muy extenso para dar a conocer lo que hoy turísticamente pueden ir a visitar Y según relatos, por las noches tienen guías turísticas y se pueden ver más cosas de las que uno quiere El Museo del OVNI se encuentra ubicado en la ciudad de Victoria A 350 kilómetros de Buenos Aires 60 de Rosario 120 de Paraná 480 de la ciudad de Córdoba Y su directora es Silvia Pérez Simondini El museo cuenta con una importante infraestructura para brindar un excelente servicio al visitante Que le permitirá vivenciar los trabajos de investigación, videos y fotografías, evidencias de los casos Piezas de caídas de OVNI Y la documentación oficial de las autoridades nacionales e internacionales más importantes Y claro, también no tan conocidos El lugar cuenta con un hall de entrada, sala de exposiciones, sala de conferencias, biblioteca temática Y también un servicio de café bar El encuentro del visitante con el temático OVNI Encierra muchos interrogantes generados para las particularidades del tema en sí Son momentos en los que el visitante querrá dejar retratado Y para ello, se pensó en una ambientación asociada a la información basada en las investigaciones oficiales del fenómeno OVNI Y una serie de maquetas donde podrá uno fotografiarse un bonito recuerdo de su paso por el Museo OVNI Un lugar que tengo que ir sí o sí Y bien, muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video Y estaremos anunciando próximo ganador del sorteo que estoy haciendo en Instagram Así que nada gente, date una vuelta por acá Y también si te gusta el rock y el metal por el otro canal que se llama Territorio Rock Que seguramente también algo te va a gustar Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos en siguientes videos Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.